Y ya llegamos, ya estamos aquí Que bonito, a la familia Mejía, allá en Cuenca, o ya Oliver, lindarán, lindarán ¡Ay, qué rico! Esta es tu música, muchos recuerdos y mucho amor En nuestro segundo volumen Óyelo bien Para Wilson Ramón, allá en baño Ahora le voy a mover a su parejita, vea compadre Ya va a ser fuerte Y ahora sí, todo el mundo Vamos a brincar Pero en chulla pata, chulla pata Todo el mundo, arriba, arriba, arriba Eso Comadre Lola Ganando la patita, ganando la patita Así Sí, sí, sí ¡Qué linda fiesta! ¡Qué linda música! ¡Hasta moradores, sacadores, vea! ¡Qué bonitos casillos! ¡Eso! 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 ¡Ay, qué bonitos casillos! Otra vueltecita Otra vueltecita Ay, compadre Con esta música Hasta me casara ¡Qué rico! Hasta me divorciara Y ahora si Vamos a hacer un trencito bien bonito El trencito más largo Y eso se lleva el tren Y ahora paso, ahora paso Ya llegamos Los mejores Paso Mirada con lo que sabemos ya Y ahora, y ahora Seguimos bailando Con alegría, con alegría Se miraba, compadre, se miraba Aunque sea insumible Ay, que rico Sin fumarse Sin fumarse Todo el mundo como pañuelitos arriba Tú eres Moviendo lo que Dios les ha dado Aunque sea hace poquito Pero me conformo ¿Dónde estamos los más alegres de la noche? Vaya, bailando con alegría Estilo de calidad Su majestad Esteban Presente Siempre En las mejores fiestas Y arrasamos con toro Que bonito Solo recuerdo Para ti Oye, matador Esta es tu canción Compadre, compadre, compadre Vamos a bailar en esta noche Palmas arriba, palmas arriba Que linda música Ay, compadre ¿Cuándo me casaré para descansar? Y los que no estamos cansados Seguimos bailando con cariño Con cariño Levantando un poco del piso Vea Eso Y ese va mi sabor Correcido